Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 19 de abril, recordamos a los santos Rufo y Espedito Significado del nombre de Rufo, Rubio y Espedito, Claro Valientes y nobles militares Fueron martirizados con sus compañeros de escuadra San Hermógenes, San Galacio, San Aristónico y San Cayo Ejemplos eternos para quien sigue en la carrera de las armas Que estos dos hombres valientes rueguen ante Dios Por todos los que en este mundo siguen combatiendo Contra el mal y conquistando el camino al paraíso Ejemplos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!